Buenas tardes a todos y a todas, os agradezco a los mayores de comunicación que estéis hoy aquí y también sobre todo a los vecinos de entidades que estéis hoy aquí en dar la información sobre la Silla de Oda del 2017. Vamos, el hecho de que sirve esta rueda de prensa aquí es porque alguno de los vecinos, pues mañana seguramente que no vais a estar en Casa Patas y es para informar sobre la Silla de Oda de este año cómo se va a realizar. Bueno, ya algunos sabréis que después de la Silla de Oda del 2016, pues se hizo una comisión, se creó una comisión para la Silla de Oda en la que estábamos todos los partidos políticos y la Asociación de Cantejoudo, que es la que organiza la Silla de Oda. En estas comisiones, pues se debatieron varias cosas. Una de las cosas fue que, claro, el teatro de aquí era pequeño y el cual también se quería hacer en un espacio más grande. El hecho de que este año, que es provisional, se saque la Silla de Oda al Saramago, y luego la final, la final, era para que estuvieran, asistieran más vecinos y vecinas de los que propuesta en el Cantejoudo. Yo hice una propuesta en la cual era de que siquiera hubiera hecho aquí dos días seguidos que actuaran los trecinadistas. Pero me quedé sola en esa propuesta, entonces por eso se han llevado al Saramago. Es decir, que yo respeto lo que haya dicho el resto de los partidos y la asociación, pero nos dice que no lo compartían. Pero bueno, es algo provisional que se hará este año en Saramago, pero tenemos que el año próximo, como vamos a tener el centro comercial abierto, esperamos que podamos hacerlos allí en un cine, la final. Esperemos que en el centro comercial podamos conseguir de hacer la liga final del año próximo. Es decir, que bueno, la Silla de Oda al Ayuntamiento da 18.000 euros como subvención a la Asociación de Cantejoudo, y también, aparte, pagamos la cartelería, técnicos de sonido y técnicos de ruido. También, aparte, este año lo de Saramago, pues también que supone más dinero. También os quiero decir que hoy, en la rueda de esta de prensa, también os quiero invitar a que mañana la presentación se hará en Casa Patas. Las entidades que queráis asistir, tenemos ahí más invitaciones, que ya, como nos hemos invitado a las entidades, a través de un correo, pero hemos visto que no habéis confirmado ninguna asistencia, entonces os rogaría de que, por favor, es el que queráis ahora a José María, se lo digáis, y que os den invitaciones. Decir que, como sabéis, esto es algo muy importante para nuestro barrio, este concurso es un referente hacia el resto de España de la fortuna, y decir que los finalistas van a actuar aquí en la Junta. Es el día 13 y 14, y el 20 y el 21. Serán los concursantes de generalistas los que actuarán. Es decir que las entradas ya las tenéis abajo en la maquinita, y las entradas para la final en el Sábado Mago están ya puestas a la venta en entradas.com. Y aquí tendremos 130 entradas, en la cual estará en venta el sábado 21, que es también uno de los días del concurso a los finalistas, de 8 y cuarto a 10 y media, y el viernes 20, de 7 de la tarde a 10. Y luego también se tendrán el mismo día de la final, en el Sábado Mago, el día 28, de 6 y media a 8 de la tarde. Deciros que, bueno, hay que darle las gracias también a la asociación, de que sigue organizando el Cantejondo. Deciros que también en esta comisión invitamos a la asociación de hosteleros para ver si alguna empresa podría patrocinar con algo de dinero para que pudieran llevar a cabo también las jornadas de la asociación, cual este año no hemos tenido respuesta de los empresarios, pero creemos que el año próximo, pues ya, también en el centro comercial, creo que en Sanvil, debe de implicarse un poco también con la silla de oro, junto con la asociación del Cantejondo. Bueno, yo hasta que os explico que este año ha surgido así, porque se creó una comisión en la cual estábamos todos los partidos políticos y la asociación de Cantejondo y Flamenco. Yo, en el momento, le paso la palabra a Juanjo, que es el presidente, ¿es el presidente, Juanjo? No, secretario. El secretario de la asociación de Cantejondo, y también él os utilizará un poco el tema, y voy a animaros a que asistéis mañana a la presentación de Casa Pata, de la silla de oro. Sin más, te paso la palabra a Juanjo. Gracias, María Ángeles. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por asistir en el día de hoy. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer, agradecer de verdad este año la comisión que se ha creado, porque hemos estado trabajando desde finales del mes de julio hasta prácticamente hace cuatro días con el tema de la silla de oro. Ha sido un esfuerzo muy importante que se ha hecho, tanto por parte de la asociación como por parte de la comisión que se ha configurado desde el ayuntamiento, y también deciros que hemos abierto unas puertas muy grandes, unas puertas muy grandes que nos pueden dar pie a que el año que viene esto tenga una entidad donde no solamente vaya a estar el concurso, sino que también vaya a estar una jornada al flamenca tal y como se celebraba hace ya unos cuantos de años. Mi propuesta siempre ha sido no sacar nunca todo el dinero desde el ayuntamiento, porque creo que el ayuntamiento debe de ubicar ese dinero para otras necesidades que también son importantes en el barrio y en el ayuntamiento de Leganés, sino la forma de que entre la parte privada y la parte pública podamos trabajar y podamos colaborar para que esto salga adelante con un gasto reducido entre el ayuntamiento y la empresa privada. Ese es el cometido. Hemos abierto grandes puertas. Hemos abierto puertas en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid nos han ofrecido la posibilidad de tener la silla de oro de cara al año que viene en un stand en FITUG, donde se presenta el Festival de la Suma Flamenca de Madrid y donde se presenta también el Festival del Cante de las Minas de la Unión. Creo que eso ya es muy importante. Hemos conseguido también abrir negociaciones con la dirección del Festival de la Suma Flamenca donde, si logramos a buen recaudo llegar a ello, el ganador del concurso de la próxima edición, no de esta 2017, sino la de 2018, tendrá un día de actuación dentro del Festival de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso son cosas muy importantes que estamos consiguiendo. Ante esta tesitura de lo que se había conseguido es el por qué lo vamos a hacer este año también en el Saramago. Es decir, queremos invitar a personalidades fuertes, potentes, dentro del mundo de la empresa privada. Queremos invitar también a gente de la Comunidad de Madrid para que vean lo que es este festival. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con eso? Que si nosotros cogemos este saloncito tan pequeñito que tenemos aquí, ¿vale? Que para la final nos viene muy bien, que no necesito más. Pero para, perdón, para la fase de preselección, nosotros nos reservamos un montón de butacas. Pues para todas estas personalidades que son muy importantes para que vean lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque mucha gente lo odia, pero no saben realmente qué peso tienen. Pues claro, ¿quién de vosotros va a poder venir? Si esto es muy chiquitito. Entonces, mejor que por lo menos este año despeguemos de Saramago, donde podremos invitar a todas esa gente y donde podéis estar vosotros también, ¿vale? Y eso le va a dar, yo creo, que mucho interés al concurso y eso es lo que nos va a dar pie, como bien dice María Ángeles, que al año que viene, que ya esté el Centro Cultural abierto, el Centro Los Ángeles abierto, la posibilidad, que él ya también nos lo dijo en su momento, de habilitarlos para hacer esto un espacio dentro de una de las salas de cine que va a haber. Con lo cual yo creo que podemos ganar un montón, ¿vale? Con el hecho de que este año, como algo excepcional, como también viene apuntado María Ángeles, lo hagamos en el otro lado, ¿de acuerdo? Yo creo que es algo muy importante. Por eso hemos decidido, desde la Asociación Cultural Flamenca Jondo, así como Flamenco Real, una asociación que se ha incorporado a trabajar con nosotros dentro de la silla de oro, tomamos la decisión de hacerlo este año en el Saramago Lafina, ¿de acuerdo? La entidad que tiene la fortuna dentro del flamenco es muy fuerte, creo que tiene mucho peso, y como he oído ya algunos comentarios por ahí, ¿no?, de que lo que tiene que quitar es Leganés, así lo pone en algún comentario que he visto, yo de verdad a mí esas cosas me dueren un poquito, también, ¿vale?, porque el nombre de la fortuna va a seguir sonando, lo hagamos aquí, o lo hagamos este año en el Saramago, porque esto, todo el mundo ya sabe que esto es la fortuna, y todo el mundo sabe que la silla de oro es la fortuna, y como algo muy excepcional este año se va a hacer allí, ¿vale?, y esto ha sido un consenso entre toda la mesa que habíamos configurado en la comisión de trabajo, cierto es que María Ángeles no estaba muy de acuerdo en sacarlo hasta allí, pero no se ha negado tampoco, es decir, ya como damos la opinión de todo el mundo, es cierto que nos ofreció hacer algo también el domingo, pero es cierto que la economía no nos llega, es decir, para poder hacer algo más el domingo, y repetir el domingo una especie de final con los finalistas, pues, como que tampoco tenía mucho sentido, más cuando el ganador del concurso, ya lo adelantamos, va a venir a actuar dentro de las fiestas del barrio, que ya iniciamos el año pasado, un festival dentro de las fiestas con el ganador del concurso, y un grupo de baile, que este año hemos traído un chaval que es aquí de la fortuna, es decir, que son cosas que vamos avanzando, son cosas que se están trabajando, y que son cosas que a veces suponen un cambio, ¿vale? Como cambio también es la organización del concurso este año, si os habéis dado cuenta, no lo hacemos en una semana, lo hacemos en fines de semana, el viernes 13, el sábado 14, viernes 20 y sábado 21, ¿vale? Esos cuatro días se hacen aquí en la Junta de Éxito, ¿por qué no hemos hecho así? Pues entre otras cosas, porque los concursantes son gente, pues como vosotros, que tienen sus trabajos y luego cantan, y quieren buscarse un camino en el cante. Las empresas no siempre les permiten poder ir a los sitios, porque tienen que trabajar en su empresa, eso está claro, ¿no? Y muchas veces nos piden hasta justificantes de que han estado aquí, como nosotros les damos un certificado de participación en el concurso, les vale como justificante en su trabajo. Al hacerlo en fines de semana, les facilitamos a los concursantes que se puedan desplazar a Madrid, con lo cual yo creo que con eso vamos a ganar bastante. La final, que será el día 28, como bien ha dicho María Ángeles, las entradas ya están a la venta por internet, las podéis ir consiguiendo, aquí también se facilita la posibilidad de vender las entradas para la final, para aquella gente que quieran ir. Se van a poner muy al final ya de la venta, es decir, prácticamente en una semana antes, pero son localidades que están guardadas para que los vecinos del Barrio de la Fortuna y que quieran puedan ir y todos los sacarán después, ¿vale? Y todo el que quiera, por supuesto, lo puede sacar por internet, ¿vale? Deciros que este año hemos habilitado un correo electrónico para la inscripción de los concursantes. Los concursantes se podrían inscribir bien por carta, por ordinaria, como han hecho siempre, mandándola aquí a la Junta de Distrito, o bien lo han podido hacer por un correo electrónico desde la propia web de la Silla de Oro. Hemos obtenido muchas inscripciones. Este año yo creo que ha sido el año que más inscripciones ha habido. Ha habido 54 solicitudes. Siempre hemos estado en torno a 40, 45, más o menos en esa línea. Las bases han salido muy tarde. De hecho, no las hemos podido hacer ya ni en papel siquiera. Las negociaciones han sido muy largas. Entonces, no las hemos podido sacar en papel. Se publicaron en la web. Y el hecho de que no hayan salido un papel no quiere decirse que por ello haya mermado el que hayan venido concursantes a inscribirse a la Junta de Distrito. El año pasado ya nos pidieron mucho si se podía inscribir a través de algún correo electrónico. Le dijimos que todavía no, porque no estaba preparado. Pero este año ya lo hemos preparado. Entonces, mucha gente que normalmente lo hacía por carta, pues este año lo han hecho por correo electrónico. Por eso no es porque ahora mismo hayamos ido muy precipitados en los plazos. La final para poder entregar las inscripciones fue el día 19 de diciembre, a la hora de cierre de la Junta de Distrito. Ha habido un total, como ya he dicho, de 54. Y deciros que se han inscrito dos que venían de Alicante, cuatro de Badajoz, cinco de Barcelona, uno de Cáceres, nueve de Cádiz, uno de Ciudad Real, seis de Córdoba, uno de Granada, cuatro de Huelva, tres de Jaén, seis de Madrid, uno de Málaga y once de Sevilla. ¿Vale? En total ha habido 17 cantaoras y 37 cantaores. Al final, como sabéis, pasan 20 concursantes y de esos 20 concursantes, pues bueno, se han quedado al final seis de Sevilla, tres de Cádiz, uno de Granada, dos de Badajoz, dos de Córdoba, uno de Madrid, dos de Huelva, dos de Barcelona y uno de Ciudad Real. En total han sido 15 cantaores y cinco cantaoras. De verdad que la preselección ha sido muy complicada porque había muchísimo nivel, ¿eh? Tenemos, a pesar de esto, también, aunque todos los han confirmado que viene, ¿vale? Tenemos cinco reservas por orden de puntuación del jurado. En caso de que alguno falle, pues llamaremos por orden para que puedan venir, ¿de acuerdo? Porque esas cinco personas, digamos que prácticamente empataron a punto con el último que entró al concurso y entonces los tenemos ahí en la reserva, pues si acaso falla alguno, pues que se puedan incorporar y que no pierdan la oportunidad de concursar. Esos concursantes no los vamos a publicar en ninguna lista porque queda muy feo de decir esto son reservas, ¿vale? Porque con cantaor o cantaora que aparece en una reserva no queda bien, ¿de acuerdo? Este año como jurado vamos a tener a cuatro personas dentro del jurado, ¿vale? Van a ser dos cantaores, el Beni de Córdoba y Mariano Morillas, un fotógrafo del flamenco vinculado a los concursos que se llama Diego Gallardo que viene de Extremadura y el presidente de la Asociación Cultural Flamenca Fondo don Pedro Luis Estambrano. También actuará en calidad de secretaria Maribel de aquí de la Junta de Distrito. Ya sabéis que no tiene ni voto dentro de lo que es la opinión del jurado, pero sí es la que da constancia de que se desarrolla todo con la normalidad que se debe desarrollar y es la que luego da el visto bueno a la acta para que no haya ningún problema si hay reclamaciones y cualquier cosa. Esto sería un poco lo que va a ser el concurso, ¿vale? El día de la final del concurso pues vamos a tener como siempre a un artista invitado. En esta ocasión pues va a estar un bailador que nos llega de Cetriana que se llama Juan Amaya, el pelón, es uno de los bailadores punteros del momento. Está emparentado, es sobrino de la Remedios Amaya, os sonará de Eurovisión, de mi barca, esta mujer que ojalá se haga todo bien, pero está muy enferma. Él va a venir a estar en la final mientras el jurado está deliberando. ¿De acuerdo? Va a estar acompañado por dos cantadores que se llaman Juan Álvarez y el Perre, va a estar por un guitarrista de la excepción que es Pino Losada y en la percusión va a estar Bandolero. La exposición de fotos, ya lo veis que se está montando ahora, ¿vale? Vamos a montar una parte del hall porque la otra la están desmontando en Belén, después ya se montará. Tiene como título Sentir Flamenco, ¿vale? Es un fotógrafo que se llama Alfonso Otero y este hombre, bueno, pues digamos que todas las fotos que ha recogido lo ha recogido en escenarios pequeños, en escenarios muy pequeños, ¿vale? Casi todas las que se van a poner pertenece al flamenco que estamos haciendo aquí en La Fortuna, que lo hacemos en el barrio de Los Ángeles, una vez al mes. No puedo gritar a que vayáis el próximo día 15, domingo, después de la silla de oro porque ya está lleno, ya está lleno desde hace un mes y medio que están vendidas todas las localidades. Pero bueno, quiero que sepáis que ahí en ese sitio, en ese fin con flamenco que montamos hace cinco años ya, pues ahí es donde están tomadas casi todas las fotos que vais a ver en la exposición. Este año la distinción Ángel Lacalle, la sexta distinción Ángel Lacalle, va a ir para el flamencólogo, el flamencólogo, locutor de radio, periodista y poeta, don José María Velázquez Gastelum. Este hombre es, hacia los años 70, hizo para Televisión Española el documental más completo de flamenco que se haya hecho jamás en su historia, que se llamaba Riteogeografía del cante flamenco. Eso ya lo podéis ver por internet porque están todos probados, todos los programas, pero ahí hay archivos muy, muy, muy interesantes del mundo del flamenco. José María Velázquez va a recibir este año la distinción Ángel Lacalle, que es un trofeo donado por el artista y escultor don José María Quijar. Al final del baile pues hará la entrega de premio y posteriormente pues el ganador del concurso, la ganadora del concurso tendrá una pequeña intervención y luego lo tendremos o la tendremos aquí en las fiestas del barrio. El guitarrista del concurso sigue siendo Pepe Núñez, creemos que es uno de los grandes guitarristas que tenemos y bueno, yo solamente termino portándole la gracia a toda la gente que ha participado para que esto pueda seguir adelante y que salga adelante y que bueno, y de cara al año que viene ya cuando termine esta silla de oro nos pondremos en marcha para seguir preparando la siguiente visión. Yo, por mi parte, pues he terminado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, vecinos, vecinas. Gracias en primer lugar a vosotros por venir hoy a la Junta de Distrito y acercarnos a esta presentación de este concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2017. Este concurso se hace para los vecinos y para las vecinas del barrio fundamentalmente y la verdad que nos es muy grato por veniros aquí en este salón de plenos de la Junta de Distrito. Lo ha explicado la presidenta de la Junta de Distrito Ángel Inés Mico también lo ha explicado el director del concurso Juan José Gil Sánchez. Juanjo, bueno, este certamen de este concurso de este año sale adelante gracias a un consenso que se ha realizado con todos los partidos políticos. Por tanto, pues aquí hay que darle también las gracias a todos los grupos municipales que han participado en esa mesa de trabajo. Hoy están aquí con nosotros acompañados los regaladores de Ulec y Iván Martínez y de Ganemos. Se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los partidos políticos para no hacer política de este asunto. Este concurso de Cante Flamenco no es solo de los más importantes de España sino que es quizá la principal aportación de este barrio a la cultura española y por tanto requiere el máximo consenso para seguir apoyándolo no solo este año sino en el futuro y yo creo que todos los partidos políticos han estado a la altura de las circunstancias. El año pasado la presentación del concurso de Cante Flamenco en el año 2016 tuvimos Juanjo y yo un pequeño refirrafe durante la presentación porque la Asociación Cultural Flamenca Fondo sentía pensaba que no valorábamos suficiente su trabajo en la aportación en este concurso y no es cierto somos conscientes del grandísimo trabajo que hacen del excelente trabajo que hacen la organización de este concurso de Cante Flamenco porque como él ha dicho como ha dicho Juanjo cuando termine este concurso empiezan a preparar en el año siguiente esto lleva muchísimo trabajo detrás hay muchas horas invertidas y somos conscientes del esfuerzo que ello supone y es cierto que invertimos o que dedicamos una cantidad de dinero público no muy grande y que un certamen un concurso de estas características requeriría por dedicarle más dinero más medios siendo como es uno de los principales concursos de Cante Flamenco de España pero las limitaciones económicas que hay en el ayuntamiento pues en estos momentos no lo hacen posible bueno vamos a ver si también entre todos somos capaces de buscar una solución en el futuro para dotarle de un presupuesto mayor para tener más posibilidad de hacer todavía mejor las cosas pero eso no quiere decir que en ningún caso que no valoremos el trabajo que ellos hacen que por supuesto que lo ponemos en primer lugar yo estoy convencido de que el concurso va a salir estupendamente bien como ha salido bien todos los años anteriores que el ganador va a ser bueno pues alguien con muchísimo talento porque el concurso tiene un gran nivel y por tanto bueno pues vamos a disfrutar del concurso hoy hemos querido hacer una presentación a nivel local para los vecinos para las vecinas y quiero darle las gracias especialmente a los medios de comunicación locales que ellos están aquí presentes y mañana como has dicho tanto Juanjo como Angelines vamos a hacer una presentación en un local emblemático de la ciudad de Madrid como es Casapatas más dirigido pues a los medios de comunicación más especializados en este tipo de cante de cante flamengo y de cante jordo entonces bueno pues os animamos a todos también a participar en esa presentación nosotros también estaremos allí y animaros a todos a bueno pues a asistir tanto a las bueno pues a las a las fases de diferentes fases de concurso y a la final que este año se va a hacer en el centro cultural José San Mago que tiene 500 butacas y que bueno pues como han planteado ellos dos pues es algo provisional temporal y que bueno vamos a ver como sale por el caso no tenemos ninguna intención de sacarle concurso del distrito de la fortuna somos conscientes de que está absolutamente implantado en el barrio y que por tanto bueno pues no tiene ningún sentido que aquellas cosas que funcionan bien y que atraen fundamentalmente al público del barrio pues salgan del barrio pero este año se ha planteado algo de forma excepcional lo importante es que disfruten los vecinos y las vecinas yo estoy convencido que así va a ser y que todos los concursantes puedan participar de este concurso de grandísimo nivel y que bueno pues el concursante sienta que es el ganador de algo muy grande bueno entre todos estamos aquí apoyando a este concurso que estoy como decía que estoy convencido que va a salir estupendamente bien pues por mi parte nada más muchas gracias a todos por asistir a esta presentación los que puedan ir mañana a Casa Patas pues allí nos vemos y si no pues en cada una de las fases del concurso o la final allí nos encontraremos muchas gracias 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 por ver el video.